En un acto sin precedentes, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio actuarán los próximos días 29 y 30 de mayo en la Arena Ciudad de México y Arena Monterrey respectivamente, junto con una de las agrupaciones de la música popular mexicana más trascendentes de la historia aquí en nuestro país, la Sonora Santanera. Son el ayer, el hoy y el mañana de la música popular mexicana fusionándose y uniendo su talento para dar al concepto la vecindad santanera. El público será testigo de un show que rebasa cualquier expectativa y la barrera del tiempo da vida a temas icónicos que han acompañado a tres y seis generaciones que gustan de los diferentes ritmos populares de acuerdo a su época. Porque el tiempo vive en la memoria, como bien dice el vocalista de la banda de Rocky Ska, hoy se verá reflejado un show lleno de este estilo musical mezclado con diversos géneros más como son el mambo, el danzón, la rumba, bolero y la guaracha. Solo por mencionar algunos en este espectacular show que recorrerá una parte de la historia musical de nuestro país que data de hace 30 y 60 años. Gracias a estas dos alineaciones. Así que prepárense para una gran fiesta con temas como La Boa, Pachuco, Solín, El Orangután, Perfume de Gardenias y Cumbala, entre muchas otras versiones que juntos hacen estos creadores de música. Tenemos una entrevista con Sandra Pinal. Ella nos va a presentar una obra infantil. Aquí lo que nos platicó. Estamos con nuestra amiga Sandra Pinal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y acá muy divertida. Muy bien, pues esa es la parte, la parte interesante. Siempre hay que estar divertidos, hay que estarle sonriendo a la vida. Por ahí dicen en una película tienes que sonreírle a la vida, ¿no? Porque vivimos en una tragedia, algo así. Sí, comenta este payasito. Sandra, pues a ti te toca hoy en día estar de este lado ahora platicándonos de una obra infantil. Así es. Melania Dalibor. Se trata de tres obras, bueno, tres historias en común. Un dragón miedoso, una princesa rebelde y un príncipe enamorado. El cual, lo que logran o lo que va en las historias es buscar tus sueños, luchar por ellos y ser feliz, básicamente. Es decirle al papá, a la mamá, más que nada es un discurso para el papá de acepta a tus hijos a tal y como son, ayúdalos a luchar por sus sueños porque lo más importante es que ellos sean felices. Y a los niños que luchen por ellos y que hagan lo posible e imposible por lograrlos. Durante muchos años yo creo que este tema ha estado en la mesa y no se le da una respuesta. Siempre hemos visto que le dicen eso a los padres, apoya a tus hijos en lo que quieran ser o como quieran ser. Hoy en día, bueno, pues mencionas de un dragón miedoso y una princesa más rebelde. Estamos hablando también de una inclusión que hoy en día, pues está destapando mucho esta etapa en la que los hombres se hacen más afeminados y las mujeres un poco más varoniles, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y precisamente están luchando por esa situación de que los acepten tal y como son. Los sueños, los sueños es una parte importante también que los padres no siempre consienten de los hijos. Los hijos también tienen la contraparte de buscar muchas veces sueños imposibles de alcanzar. En esta obra, ¿cómo centran todo esto como un mensaje? Digamos, el dragón es miedoso porque toda su vida se le ha dicho que un dragón tiene que ser como debe ser. Tiene que ser feroz, tiene que atacar a la gente, tiene que ser violento, tiene que raptar princesas, ¿no? Pero él no quiere ser eso. Él quiere ser un dragón bueno y ver que su poder o su ferocidad sirve para algo más que capturar princesas, como salvar a las personas, como ayudarlos. Y va sobre no te guíes por las apariencias. Exacto. En eso nos vamos mucho siempre, en las apariencias. Entonces, esto tiene, incluso me remite a una historia de Mary Shelley, donde Frankenstein era un ser creado a la imagen y semejanza del doctor Victor Frankenstein y que resulta pues estar feo y finalmente él quería ser bueno o era una figura buena por dentro pero fea por fuera y lo empezaron a rechazar y se empezó a hacer malo. Este dragón es la contraparte también, o sea, él sí pretende ser bueno y querer seguir siendo bueno, pero termina siendo malo al igual que Frankenstein o se mantiene en su postura. Al principio las personas no confiaban en él, pero lo que va en la historia es cómo va ayudando a que todos estos personajes vayan encauzando también la princesa, por en este caso es una princesa que se le ha dicho que tiene que ser como una princesa debe de ser. Femenina, vestir con vestidos de gala, ser muy recatada y todo, pero ella no quiere serlo. Ella lo que quiere hacer es luchar contra dragones, es tener aventuras, es tener todo aquello que no tiene que ser una princesa. Y un príncipe que está enamorado de una doncella y que no tiene que casarse con una doncella porque no son de la misma clase social. Claro. O sea, es lucha, sueña y vive lo más que puedas. Exacto. En este sentido, Sandra, ¿ya está en cartelera? Sí, ya es nuestra última función es el próximo domingo a las cuatro de la tarde ahí en Juanacata, ubicado en Plaza de la República número 46, entrando por un café que es Finca Don Porfirio, subiendo, ahí estamos. Ahí están, perfecto. ¿Van a continuar? ¿Va a haber otra temporada? Esta obra va a cumplir ya 200 representaciones. Hemos estado en diferentes foros de la Ciudad de México. Y el próximo año lo que se pretende es continuar esta temporada, llegar a las 200 y empezar con las demás historias de estos cuentacuentos. Porque es Melania y Dalibor son dos cuentacuentos que van a contar esta historia, ¿no? Cuentan esta primera historia, pero esta primera historia está enlazado con estos cuentacuentos. Es como una, es decir, somos estas personas, pero vienen otras cosas de nuestras vidas. ¿Quién es cada uno de estos dos personajes? En esta historia se cuenta la historia de Melania, ¿quién es ella? Y en la próxima historia, que es el caballero, la doncella y el niño, se encuentra la historia de este personaje Dalibor, ¿de dónde viene? Y la tercera historia, que es el unicornio y no me acuerdo, ¿cómo se llaman las otras? Son como tres personajes fantásticos, el mago, el unicornio y este, van a marcar la unión de estas familias. Ok. Hablar de un número 200, se puede decir fácil, pero 200 representaciones no es nada fácil y menos para niños. Atrapar a los niños es muy difícil. ¿Qué reacciones han visto ustedes con los niños y también hay interacción con ellos? Sí, es una obra que busca como entablar un diálogo con los niños, jugar con ellos hasta cierto punto, y no solamente con ellos, sino también con los papás. Es de todo tipo de reacciones. El público más honesto es el infantil. Un niño te va a decir, me gusta, no me gusta, me estoy durmiendo, no te entiendo, bla. Pero también lo que me ha pasado bastante es que los niños acusan a sus papás. ¿No? Se te dicen, sí, es la misma cara que pone mi mamá. Sí, mi mamá, sí, se pone así. Como la doncella, como el dragón. Ajá, como la mamá de la doncella, de la princesa, porque no quiere ser como debe ser, ¿no? Cuando una mamá se enoja, qué cara pone, ¿no? Y la mamá, o sea, hace una cara, el actor hace una cara, y los niños, peor. Y los acusan, de plano, los acusan a los papás, y juegan con los personajes, y adoran al dragón, ¿no? Se sienten muy identificados por estos personajes. ¿Estos personajes son botargas, son títeres, cómo lo manejan? Son títeres, son tres títeres en escena, dos actores, hay canciones, hay música, este, los demás personajes que van saliendo de la obra, nos vamos haciendo una caracterización, por decirlo así, por medio de telas, para identificar al rey, a la doncella, y a la reina. Ok. Pero son tres personajes, el dragón, la princesa, y el príncipe. Y, este, mi compañero actor y yo hacemos las voces, y hacemos la manipulación de tres títeres de mesa. Ok, eso está muy interesante. Por último, Sandra, y agradeciendo tu tiempo, el horario de este domingo, que es la última función de esta temporada, que ojalá que siga mucha más, y venga la segunda parte, obviamente, y también continúe, y en un momento dado, las dos juntas, horario y las redes sociales, donde la gente puede enterarse de las producciones que estás llevando a cabo. Pueden, bueno, nos encontramos en Juanacata, CDMX, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos el domingo a las cuatro de la tarde, es nuestra última función de este año, después de un año de descansar. Nos pueden encontrar por Facebook, Twitter e Instagram, como Melania Dalibor, en todas nuestras redes. Precio, perdón. Precio, ciento cincuenta y cien, este, niño. Deberían de pagar más los niños, es para ellos. Sí, es para ellos, pero los que pagan son los papás, entonces tienen que gustarle al papá también lo que le estás ofreciendo. Eso sí. Porque si no, pues no vale la pena. Pues qué bueno, muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí, y ojalá que pronto nos traigas la siguiente parte. Perfecto. Y que traigas a los personajes. Sí, los voy a traer. Por favor, muchísimas gracias. Al contrario. Nosotros continuamos en Atmosferas Magazine, aquí en Contra Réplica. Metallica vuelve a dar mucho de qué hablar. La banda estadounidense da un incentivo de cien mil dólares para todos aquellos damnificados y para todo lo que se dañó durante los incendios forestales ocurridos hace algunas semanas en California. La banda hizo la donación a través de la fundación All Within My Hands. Sin fines de lucro, obviamente, misma que desde 2017 se encarga de crear comunidades sustentables para combatir las situaciones del hambre, la educación y el voluntariado desmedido. La banda Metallica hace este donativo y lo menciona a través de sus redes sociales. Los incendios han continuado por el área de Carolina del Norte y del Sur, consumiendo miles de decenas de hectáreas. Esto es una noble labor de una de las bandas más grandes de los Estados Unidos. Honeycomber estará presente en WeTrade Show, el evento internacional para la industria medicinal del cannabis y su estilo de vida, obviamente. Del 8 al 10 de noviembre, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, en su sede mexicana, presenta la novedosa herramienta de autocultivo Honeycomber, dentro del marco del WeTrade Show o WTS por sus siglas. Esta es la primera edición de este magno evento en la que durante tres días se informará, debatirá y obviamente se expondrá a la sociedad acerca de los beneficios de la cannabis, así como también su relación con una mejoría de vida y comunicar de los avances, usos y desarrollos de los productos derivados de esta hierba. El cannabis es una hierba que no nada más sirve para cuestiones medicinales, puede estar en otros medios, como lo explicarán los médicos y especialistas en estos tres días, 8, 9 y 10 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana. Ustedes deben de estar acudiendo al World Trade Center para esta exposición WTS. Lifetime Latinoamérica anuncia en México el estreno de la serie El Embarcadero, una producción México-brasileña. En conferencia de prensa, los creadores de La Casa de Papel hablaron sobre El Embarcadero. El Embarcadero es un thriller romántico de los creadores de la serie La Casa de Papel, protagonizado por Álvaro Morte, Irene Arcos y Verónica Sánchez, que cuenta la historia de un triángulo amoroso nada convencional. El gran estreno será este martes 19 de noviembre a las 10 de la noche. Lifetime Latinoamérica anuncia el estreno para este martes de El Embarcadero, una serie que cuenta la historia de un triángulo entre dos mujeres aparentemente muy diferentes, que compartían el amor de un mismo hombre sin saberlo, y cuyos destinos se cruzan tras la repentina muerte de este. Protagonizada por Álvaro Morte, que es el profesor en La Casa de Papel, Irene Arcos, vis a vis y elite es donde ha participado, y Verónica Sánchez de Los Serrano, morroco y sin identidad, Lifetime presentará en cuatro martes consecutivos, con dos episodios diarios y en exclusiva para la televisión de paga, este thriller romántico y emocional de los creadores de La Casa de Papel. Alex Pina y Esther Martínez Lobato. Alejandra recibe la noticia del suicidio de su marido, Oscar, y además descubre que luego de 15 años casada con él, en realidad no lo conocía del todo. Oscar llevaba una doble vida con una hija y otra mujer, Verónica, interpretada por Irene Arcos. Es así como Alejandra se hace pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica y en busca de respuestas, lo que la llevará por el mismo camino con el que se encontró Oscar. Recuerden, este martes en punto de las 10 de la noche a través de Lifetime Latinoamérica, el embarcadero. Bon Jovi lanzó hace unos días un nuevo tema titulado Unbroken. Fue escrito para el documental To Be of Service. Esto es acerca de la vida de los veteranos de guerra y los perros que han brindado su vida al servicio de los Estados Unidos. La canción y el videoclip se encuentran en las principales plataformas digitales y es precisamente en una de ellas que a una semana cuenta con más de 665 mil reproducciones. Unbroken de Bon Jovi. Esta semana murió el bajista de Merciful Fates. Músicos expresan su dolor por Timmy Graver Hansen, bajista original de la banda, quien fallece a los 61 años de edad. Él había luchado contra el cáncer, pero finalmente perdió la batalla hace unos días, de acuerdo a una nota que publicó su hijo Mickey en las redes sociales. Debido a su enfermedad, el músico no formaría parte de la alineación original de Merciful Fates que se presentará por diversos festivales para el próximo año. Y para ello, él mismo sugirió y dio la bendición para que Joey Vera, The Armored Saint y Fates Warning, cubra su plaza en dichas actuaciones. Algunos músicos han manifestado su dolor por esta pérdida, como es el caso de los bateristas Snowy Show, Mickey D y Lars Ulrich de Metallica. Asimismo, el vocalista King Diamond de la misma banda se ha mostrado dolido por esta pérdida. La banda basada en Dinamarca tendrá una innumerable serie de conciertos en Europa durante el verano de 2020, incluyendo un show en el Copenhague Festival del 17 al 20 de junio en Copenhagen, Dinamarca. En el mismo rubro de los fallecimientos, Bart Walsh, ex guitarrista de David L. Roth, muere a los 56 años de edad debido a un sangrado intestinal y a la deshidratación. Artistas como John Corabi han mostrado su tributo y su respeto a través de las redes sociales a este gran guitarrista. Walsh sería el músico original de The Atomic Punks, una banda tributo a Van Halen, en la cual compartió créditos con Ralph Sainz, mejor conocido hoy en día como Michael Starr de Steel Panther. Es una lástima que nosotros estamos viendo morir a los grandes de la música. Amigos, con esto terminamos esta semana en su plataforma Contra Replica, la columna audiovisual Atmosferas Magazine. Recuerden que también los esperamos todos los lunes y los viernes en el impreso de Contra Replica. Hasta pronto.